Doctor Manhattan Si fuera el Doctor Manhattan podría poner una copia mía a ser la fila del banco Y otra que fuera a trabajar Otra escucharía música Otra mejoraría su inglés Otra leería un tomo más de los miles que están en cola Otra haría justicia por su mano Sería asesina serial de congresistas, senadores y otras lacras Otra aprendería teoría Otra tocaría el bajo Otra amaría Se dedicaría solo al amor Otra alcanzaría las recompensas de todos los videojuegos Otra limpiaría la basura del planeta Incluyendo empresas, rellenos sanitarios, cuarteles y casas presidenciales Otra estaría durmiendo Dedicada únicamente a soñar Otra labraría la tierra Otra se moriría de risa Otra se dedicaría a las tormentas Otra a no dejar de abrazar Otra a permanecer vigilante Para que por fin el original pueda mandarlos a todos al diablo e irse para amarte Otra a no dejar de abrazar Otra a no dejar de abrazar Otra a no dejar de abrazar Otra a no dejar de abrazar